hola amigos que más como está bienvenido a es igual que mi canal personal estoy entrenando fuerte lo que es el cardio sobre todo para tratar de quemar unas unas cuantas calorías adicionales para bajar de peso porque definitivamente estamos ustedes saben que podemos tomar dos caminos elegir el camino de comer menos y elegir el camino después quemar más calorías de todos modos yo si les puedo hablar en un vídeo específico yo creo que lo he hecho pero si tiene muchas dudas por favor escriban aquí en los comentarios del vídeo en los comentarios del canal y el vídeo cualquier tipo de duda inquietud que tenga porque obviamente uno puede estar en déficit calórico para bajar de peso pero ese déficit calórico lo puedes alcanzar de dos maneras una comiendo menos calorías en tu plan de alimentación que las que necesitas o otras es que también puedes incrementar tu ritmo por ejemplo de actividad y eso te va a permitir a lo largo y consumir más calorías por libras porque por ejemplo no pasarías de ser de ser moderadamente activo a ser muy activo o podrías por lo menos tratar de no reducir tanto tu carga calórica para al fin y al cabo estar en déficit calórico y y bajar de peso por así decirlo nosotros tenemos y yo tengo tengo la meta tanto josé como yo tenemos la meta de estar en nuestro mejor estado físico y en nuestro de nuestro mejor condición física para el 12 de noviembre cuando hablo de mejor condición física hablo de que estemos fuertes rápidos saludables que nuestro cuerpo luzca mejor que nunca y que mentalmente estemos más fuerte que nunca estemos más positivos que nunca con la mejor actitud y con con los pensamientos correctos para seguir enfocados en nuestros sueños y para seguir enfocados en todo lo que es son nuestros proyectos que es lo que verdaderamente nos hace feliz y es por lo cual nos levantamos todos los días a trabajar fuerte por nuestras comisiones y por nuestros sueños entonces bueno quiero comentarles cuánto estoy corriendo como estoy entrenando el lunes hicimos espalda quiero recordarles quiero decirles que casi todas las rutinas van a estar en el canal de fútbol y si lo que nosotros entrenamos los filamos ayer lo montamos de una el canal y aquí voy a estar hablando de un voy a estar recopilando todas las cosas que hay en el día todas las cosas que le que hablen de tres cuatro o cinco días incluso hasta una semana para que tengamos obviamente muchísimo material bueno y un material que ustedes les encante y que les gusta y sin embargo de todos modos esta dinámica del canal todavía no la tengo clara no sé qué debo montar cada cuánto debo montar o cómo debo montar los vídeos entonces por favor les pido la ayuda a que ustedes soliciten el contenido para que así me quede mucho más fácil a mí a estar brindándoles el contenido que ustedes se merecen el contenido que ustedes quieren y no estar improvisando con cosas que de pronto no les van a gustar aunque hasta el momento todos los vídeos de ustedes les han encantado porque han tenido básicamente 100% 98% de me gusta contra no me gusta entonces muy agradecido por eso y muy contento por eso pero bueno entonces el lunes entrenamos espalda para volver al tema el lunes fue el lunes segunda semana de octubre estamos hablando de 5 de octubre si no estoy mal que fue el lunes hoy estamos en miércoles 7 5 entrenamos espalda hicimos 5 ejercicios de espalda esa rutina no la subimos al canal de fútbol pero básicamente fue remo en barra remo con manguernas remo en máquina jalones en polea jalones en polea alta y hicimos y después hicimos unas dominadas con agarre sublimo hicimos 5 ejercicios después entrenamos pecho esa rutina está en fútbol y vestido entrenamos pecho que la rutina de entrenamos con césar con un principiante y el miércoles entrenamos hombros mañana vamos a entrenar bíceps tríceps y el viernes vamos a entrenar piernas hoy fue mi primera sesión de trota de esta semana hice 2.3 kilómetros primero y después hice 2.3 kilómetros después para un total de 4,6 kilómetros también vamos a estar hablando mucho de las abdominales esta semana no he hecho ningún abdominal y lo que voy a hacer ahora es primero voy a comer y después en la nochecita antes de dormir voy a hacer unas series de abdominales voy a hacer aproximadamente 250 abdominales en que se basan esas abdominales va a ser un mix de abdominales corto que ustedes saben cómo me gusta trabajar a mí con doble crunches, con big crunches, con crunches convencionales, con crunches aquí a los talones, atrás de los glúteos y eso es lo que vamos a hacer básicamente 250 abdominales aquí está mi hermano Martín es el único que hace con mi primo ahí está Martín, está jugando Minecraft, se la pasan todo el día jugando mentira también trabajando, mi hermano también trabajando, ayudándonos aquí fuerte con full body y bueno, ¿qué tienes para decir hermano? ¿qué es lo que tienes para decir? fuerza es marica hola amigos ¿qué más? ¿cómo están? hoy es jueves, estamos muy contentísimos, hoy es el primer partido de la eliminatoria es Colombia contra Perú vamos a reunirnos todos los amigos y bueno y hacer una recolcha, divertirnos y espero que nuestra selección Colombia gane pues y bueno y al fin y al cabo que gane el mejor, que gane el que se lo merezca y aquí estamos con las camisas, muchas órdenes nos hicieron la verdad muchísimas órdenes de muchas personas de que hicieron el pre-order, que nos apoyaron y estoy muy contento por eso, gracias a todas las personas que apoyaron por las camisas de full body HD, las tantos, las Stringer, aquí tenemos las, bueno aquí ya se ha vendido mucho, ya se ha mandado mucho pero aquí tenemos las que quedan, talla S, talla M, talla L y bueno las órdenes básicamente se entregan así porque ahora me voy a ver con los amigos a ver el partido y lo que vamos a hacer es que pues voy a llevar unas camisas a mis amigos para entregárselas entonces se entrega así con nuestra bolsa de full body de full body sportswear y con la camisa entonces, full chévere, full contentos y bueno tenemos mucho trabajo por hacer para seguir mejorando en todo lo que es, las camisas están espectaculares pueden hacer su pedido obviamente al celular de full body HD que lo voy a dejar también en la descripción del video y bueno espero que les encanten las camisas a todas las personas recuerden que eso lo vamos a estar enviando para las personas de Colombia primero y después vamos a tratar de enviarles a todas las personas en el mundo y bueno y muy contento con eso y muy agradecido de verdad de corazón no tengo palabras para agradecerles todo el apoyo que ustedes hacen por mi y por el equipo de full body si vayan me sigan te haré una vaina así pero si pibes si las que salen a todos no te haré una vaina así que todo el equipo de full body tu chona pero no te haré una porción pero no te haré una porción pero no te haré una porción pero tú vas a curar como a mí no te haré una burla así no te haré una burla así si vas a curar otra magna violenta no te haré una burla así es muy buena qué papi, el papi amar amigo de tu papi este papi Coco bien, Coco bien No sé, mi amoritito Coge Ay, Dios mío, qué miedo Coco No sé, mi amor